Y en el marco de este operativo especial de elecciones regionales 2012, vamos a conversar con María León, diputada de la Asamblea Nacional, quien nos va a conversar un poco sobre lo que fue este proceso electoral en el Estado de Aragua. Bienvenida, diputada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta por lo que hemos visto durante este día, la afluencia de los haragüeños y las haragüeñas a las mesas electorales. Te comentaba que en la mesa electoral, en el liceo bolivariano Bael, ya a las nueve de la mañana, cuando yo voté, se había logrado un 30% de asistencia del padrón electoral. Esto está indicando que estaban las haragüeñas y los haragüeños saliendo a votar. Pero además la cara de felicidad, de entusiasmo, Venezuela se ha convertido en una referencia en el mundo, no solamente por el excelente sistema electoral que posee la tecnología, sino además precisamente porque se desarrollan las elecciones con una gran armonía. Te comentaba también que me hablaba un compañero árabe, él le llena de satisfacción participar en una elección sin violencia cuando ellos tienen una experiencia tan negativa allá en esos países. Bueno, nuestro deseo, como yo le decía a él, es que todos los países del mundo puedan dirimir sus diferencias en paz y con estos métodos que no son los antiguos. Antes la diferencia entre unos pueblos y otros era armada, era con guerra y en lo interior guerras civiles. Ahora tú puedes llevar tu planteamiento, lo que quieres para tu patria, en este caso para tu estado, para el estado de Aragua, con este instrumento que es el voto. Se podría decir que el venezolano ya, las elecciones ya están, ya son como parte de la cultura, o sea, de la idiosincrasia del venezolano, porque 16 elecciones en los últimos años ya hacen como que el venezolano vaya madurando en ese proceso electoral, ¿no? 16 elecciones en 14 años, verdaderamente. Yo creo que somos, nuevamente lo repito, un ejemplo para el mundo, porque aquí todo se consulta. La visión que tiene nuestro líder, nuestro comandante, el presidente Hugo Chávez, es que se manda obedeciendo al pueblo. Y cómo le obedece si no le oye. Entonces, en cada elección que se realiza, el pueblo va manifestando su visión. Porque también esto es diferente de elecciones pasadas, en que se elegía un candidato u otro candidato, pero en un programa y otro programa como es ahora. Porque nuestro presidente presentó un programa a la nación y los candidatos, tanto los candidatos y candidatas deben proponer a la ciudadanía ese mismo programa nacional, ese mismo programa en su localidad. Entonces, el ciudadano y la ciudadana no solo eligen a una persona por su simpatía, por su conocimiento, por su alta responsabilidad, sino también por el programa, por lo que va a desarrollar, por el proyecto que le ha presentado al país. Todo esto son indicadores de un crecimiento político del hombre y la mujer en Venezuela, que nos va a permitir desarrollar el país que nosotras queremos, el que dice la Constitución, un país de justicia, un país de igualdad. Pero, por supuesto, lo primero es que los ciudadanos y las ciudadanas cumplan con sus deberes. Ir a votar es un deber, aunque no diga la Constitución que es obligatorio, es un deber patrio, es una contribución a mejorar el gobierno, a mejorar lo que se llama la cosa pública y al mismo tiempo hacerlo en paz, hacerlo en una mesa de votación. Ahora, el campo de batalla no es como fueron nuestros campos de batalla que siempre evocamos y respetamos, donde se entregó la vida de tantos venezolanos y venezolanas. Ahora, el campo de batalla es la mesa de votación. Y aprovecho para agradecer a ese ejército de hombres y mujeres que estuvieron en las mesas, atentos, explicando, señalándonos cómo votar a los testigos, a las testigas, a los que trabajan para ayudar en la logística y muy particularmente a nuestra fuerza armada por su abnegación y al Consejo Nacional Electoral, tanto a la rectora Tibisay Lucena y toda la dirección del CNE, como a la dirección regional. Mis felicitaciones como diputada que fue electa precisamente aquí en este estado de Aragua y como ciudadana que se siente feliz de ver que nuestro país cada día avanza. Yo quiero ratificar mi admiración por el pueblo aragüeño, un pueblo de trabajo, un pueblo anegado. No sé qué cosa, no sé qué cosa hay en este pueblo o son todas las cosas juntas, el modo, el trato de sus ciudadanos y ciudadanas, el ambiente, los árboles, no sé, bueno, pero sí sé que uno aquí en Aragua se siente verdaderamente bien y que hoy en esta jornada electoral yo estuve en varios centros, primero votando, luego acompañando a los diputados pesubistas en su acto de votación, acompañando a Tare a votar. Bueno, y en donde quiera encontramos lo mismo, el entusiasmo, el recibimiento amoroso, la decisión de tener un país mejor y un Aragua digna de los jaragüeyes. Diputada, ya para finalizar su mensaje a esas personas a que respeten los resultados, a que mantengan su actitud cívica y exactamente a que esperen a que el ente oficial emita los resultados oficiales. Bueno, un llamado a todas y a todos. Tenemos un árbitro y un árbitro confiable. Esta noche, al conocerse los resultados, entendemos que quienes pierdan no pueden estar alegres porque nadie le gusta perder, pero ese es el acto de civismo, ir a una contienda dispuesto a aceptar los resultados. Ese es el juego democrático. Y siempre me refiero en estos casos al pensamiento del libertador Simón Bolívar. Gloria al vencedor y honor al vencido. Las personas que no triunfen deben honorablemente reconocer la situación y los triunfadores con grandeza, con altura, con la gloria que nos corresponde como herederos y herederas de ese gran hombre, de ese gran genio, del más grande genio que a mi modo de ver ha tenido la humanidad, que es Simón Bolívar. Muchas gracias, diputada. Y de esta forma despedimos a María León, diputada de la Asamblea Nacional, no sin antes agradecerles por todo ese amplio apoyo que nos tuvieron durante toda esta jornada de elecciones regionales 2012. De igual forma, los invitamos también a seguir lo que fue toda esta incidencia en esta jornada electoral a través de nuestro portal web www.elsiglo.com.be. El Siglo, siempre de la mano con ustedes, llevando la información de primera calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!